¿Te gustaría conocer algunas de las aves más maravillosas que existen? Mira, ahí hay una. Hola, hola, pequeño. Soy yo, el tucán. ¿Alguna vez me has visto? Soy un ave pisiforme. Los tucanes en realidad nos llamamos ranfástidos y nuestro nombre científico es ranfastidare. Los tucanes somos aves tropicales voladoras. Nos podrás identificar fácilmente por nuestro colorido y gran pico. En el mundo hay 6 géneros de tucanes y 42 especies diferentes de tucanes. ¿Sabes cuánto medimos? Podemos variar mucho dependiendo del tipo de tucán. Variamos entre los 18 y los 65 centímetros y podemos pesar desde 130 hasta 680 gramos. El tucán más grande del mundo es el tucán toco o su nombre científico ranfastos toco. El tamaño de nuestro pico es aproximadamente de 20 centímetros. Podría llegar a medir la tercera parte de nuestro tamaño. ¿Pero sabes por qué es así? Existen muchas teorías sobre por qué los tucanes hemos evolucionado para tener un pico así. Las dos teorías más acertadas son las siguientes. La primera, que dice que tener un pico como el nuestro facilita el poder obtener muchos más frutos de los árboles. Y la segunda, sostiene que nuestro pico es muy útil para que si algún depredador cerca nos ve, no se va a animar a comernos porque podríamos defendernos con nuestro pico. Los tucanes estamos distribuidos por casi todo el continente americano, desde el sur de México hasta el norte de Argentina. ¿Sabes de qué nos alimentamos? A los tucanes nos gusta mucho comer principalmente vallas, semillas, frutos y mucha, mucha fruta madura. Aunque también en ocasiones nos alimentamos de insectos o incluso de pequeños reptiles como las lagartijas. A diferencia de otras aves, los tucanes no somos aves migratorias. De hecho, es muy probable que nos quedemos casi en el mismo lugar de nuestro nacimiento, solo a unos árboles de distancia. Nos gusta mucho vivir en pareja o en familias de hasta seis integrantes. ¿Te he sorprendido? Bueno, ahora sí, pequeño, la próxima vez que me veas sabrás mucho más sobre mí. Mira allá a lo lejos, ¿qué aves será esa? Hola pequeño, soy yo, el águila. ¿Alguna vez me has visto? Soy un ave de presa, del orden de los axipitriformes. Y mi nombre científico es Áquila Crisaetos. Las águilas somos aves cazadoras y contamos con un cuerpo perfectamente aerodinámico al momento de volar. Nuestras enormes alas permiten que volemos a grandes velocidades. El águila real es la más rápida de todas, ya que puede alcanzar los 320 kilómetros por hora en vuelo. Además, las águilas tenemos una vista excepcional, permitiéndonos divisar a nuestra presa a kilómetros de distancia. ¿De qué nos alimentamos? Bueno, pues de muchísimas cosas. Desde lagartos, serpientes y otros reptiles, hasta conejos, liebres y pequeños mamíferos. A veces, nos alimentamos incluso de otras aves. Las águilas vivimos un aproximado de 14 a 25 años. Y nos encontramos en todos los continentes del mundo, menos en la Antártida, porque ahí hace demasiado frío. Las águilas somos animales que por lo general solo tendremos una pareja en nuestra vida. Y reparamos nuestro nido cada año para criar un aguilucho. ¿Te he sorprendido? Bueno, ahora sí. La próxima vez que me veas, sabrás mucho más sobre mí. Hay un ave por aquí que acostumbra salir en la noche. ¡Hola, hola, pequeño! Soy yo, el búho. ¿Alguna vez me has visto? Soy un ave rapaz nocturna y formo parte de la familia Strigidae. A veces podrías llegar a confundirme con una lechuza, pero ¿sabes qué es lo que nos diferencia de ellas? Que tenemos unas pequeñas plumas en nuestra cabeza que parecen orejas. Aunque nuestras orejas en realidad se encuentran al costado de nuestra cabeza. ¿Adivina qué? Nuestra cabeza tiene la capacidad de girar hasta 270 grados. Esto debido a que a diferencia de ti, mis ojos no tienen la habilidad de moverse. En el mundo existen más de 200 clases de búhos. Y nos encontramos en prácticamente todos los lugares del mundo, a excepción de la Antártida. Pero, ¿y si estamos en casi todo el mundo? ¿Por qué casi no me ves en tu día a día? Bueno, para empezar, somos aves cuya actividad es en la noche. Así que de día sería muy raro verme despierto. Los búhos somos aves de rapiña. Lo que significa que para alimentarme debo cazar a otros animales. Como insectos, peces, ratones, lagartijas, entre otros. Los búhos tenemos una excelente habilidad para cazar y volar sin hacer un solo ruido. Es por eso que nuestras presas ni siquiera se enteran de que estamos ahí. Y bueno pequeño, ahora sí, la próxima vez que me veas sabrás mucho más sobre mí. Qué bello el búho, pero hay una avesita que aletea muchísimo. ¡Hola pequeño pequeñín! ¡Oh, pero qué estoy diciendo! Si para mí eres como un gigante. Soy yo, el colibrí. ¿Alguna vez me has visto? Provengo de la familia de los Troquilidae. Y somos las aves más pequeñas que existen. La especie más pequeña apenas alcanza los 5 centímetros. Los colibríes volamos de una manera muy particular, ya que a diferencia de otras aves, nosotros podemos aletear muchísimo más rápido. Digamos que mientras el aleteo promedio de los pájaros es de 120 aleteos por minuto, el nuestro es de 4.000 aleteos por minuto. O sea, 70 aleteos por segundo. ¿Puedes imaginarlo? Es esta la razón del por qué podemos volar hacia atrás. En el mundo existe un aproximado de 340 especies de colibríes. Aunque la realidad es que no habitamos en todo el mundo, sino en América. Desde Alaska hasta el archipiélago de Tierra del Fuego. Y el país que tiene una mayor diversidad de colibríes es Ecuador, con 132 especies de nosotros. ¿Sabes de qué nos alimentamos? Los colibríes adoramos comer el néctar de las flores. Y las flores que más nos gustan son las de colores rojizos o anaranjados. Lo más maravilloso de cuando nos alimentamos es que al mismo tiempo que estamos consumiendo alimento, estamos polinizando el ambiente. Los colibríes podemos llegar a vivir un poco más de 5 años. Pero esto si pasamos la barrera de los 365 días, o sea, un año. Ya que mantener un cuerpo con un metabolismo tan rápido como el nuestro, puede llegar a ser una tarea algo complicada. ¿Te he sorprendido? Bueno, ahora sí. La próxima vez que me veas, sabrás mucho más sobre mí. Por ahí hay un ave que se viste de rosa. ¿Sabes cuál es? ¡Hola, pequeño! Soy yo, el flamingo. ¿Alguna vez me has visto? Mi nombre científico es Phonicopterus. Y soy un ave que se distribuye tanto en el hemisferio occidental como en el hemisferio oriental. Los flamingos somos aves muy esbeltas y medimos entre 80 centímetros a 140 centímetros de alto. Nuestras patas son muy pero muy largas y tenemos un cuello muy largo. Nuestro pico es muy característico y está perfectamente adaptado para hurgar en el barro. Cuando llega el momento de emigrar, los flamingos podemos llegar a volar largas distancias de hasta 500 kilómetros para encontrar alimento. Todas las especies de flamingos son de color rosa y este color puede ser o muy tenue o muy fuerte. Al momento de volar, los flamingos mantenemos el cuello y las patas completamente estiradas. Y en el interior del pico tenemos unas pequeñas laminillas que sirven para filtrar el agua que contiene pequeños crustáceos, moluscos, insectos y larvas, así como algas. Es por eso que adquiero mi color rosado. Debido a los carotenoides que están en mis alimentos, nos alimentamos mediante la filtración de crustáceos y de algas. Los flamingos vivimos en salinas, inhumedales costeros, lagunas y manglares. Vaya que interesante, y por ahí veo otra ave acuática. Hola pequeño, soy yo, el pato de granja. ¿Alguna vez me has visto? Soy un ave perteneciente a la familia Anatidae. Y amo nadar. Es sin duda una de mis cosas favoritas. Los patos somos palmípedos, lo que significa que contamos con los dedos unidos. Que nos ayuda a poder nadar con mayor facilidad. Solemos vivir cerca de hábitats de agua dulce o de agua salada. En el mundo existen más de 100 especies diferentes de patos en todo el mundo, que se clasifican en subfamilias. Las más comunes son el pato colorado, el pato doméstico, el pato torrente, pato suirirí bicolor, zambullidor y pato real. Algunas especies suelen vivir durante largos periodos en el mismo lugar. Y eso va a depender de la cantidad y la variedad de alimento que dispongan en el hábitat. El pato, como la mayoría de las aves, tiene una glándula especial que se llama uropigia. Un oleosa que secreta un aceite capaz de impermeabilizar nuestro plumaje. Cuando nosotros nos acicalamos, esparcimos con nuestro pico ese aceite y por todo nuestro cuerpo. Y de este modo mantenemos nuestro plumaje seco y esponjoso. Lo que ayuda a regular nuestra temperatura corporal. ¿Sabes de qué nos alimentamos? La mayoría nos zambullimos para alcanzar plantas, larvas, peces pequeños, semillas, caracoles, gusanos e insectos. Hay algo que probablemente no sepas. Y es que aunque nos encanta comer pan, es un alimento que nos hace mucho daño. El pan es un alimento alto en carbohidratos. De ahí que sea perjudicial para nosotros, pues puede provocarnos lo que se conoce como alas de ángel o alas caídas. Esta es una condición donde las alas crecen anormalmente en una rotación hacia abajo y hacia afuera. Y esto limita nuestra capacidad para volar. En la mayoría de las especies es muy fácil distinguir a los machos de las hembras, ya que los machos tienen los colores más coloridos y llamativos. Aunque si no supieras distinguirnos por el color, los machos siempre tenemos una pluma al final de nuestra cola con una forma de espiral. Las hembras, cuando tienen que incubar huevos, lo hacen entre 24 y 28 días, hasta que nacen los pequeños polluelos, que pueden alcanzar a ser hasta 10. Hay otra vez por aquí que también vive en la granja. Hola, hola pequeño, soy yo, el Gallus Gallus Domesticus. ¿Qué que ha dicho? Te preguntarás. ¿Escuchaste bien? Gallus Gallus Domesticus. O bien, si soy hembra, la gallina. Y si soy macho, el gallo. ¿Alguna vez me has visto? Somos lo que se conoce como un ave galliforme, de la familia Fasianidae. Y aunque en la actualidad puedes encontrarme en cualquier país, somos originarias del sudeste asiático. ¿Sabías que somos el ave más numerosa que hay en todo el mundo? ¿Sabes cuántas somos? Adivina. Ok, te lo diré. Somos más de 16.000 millones. Las gallinas y los gallos somos aves omnívoras, lo que significa que podemos comer desde plantas, frutas y granos hasta toda clase de insectos. La realidad es que no soy muy quisquillosa al momento de comer. Lo curioso de nosotras es que el sonido que hacen las hembras se llama cacareo y el sonido que hacen los gallos se le llama canto. Dime, ¿alguna vez has escuchado el canto de un gallo? Suena algo así. Vaya, qué entonación. Los gallos cantan durante todo el día, aunque hay horarios donde el canto está más presente, como en el amanecer, el mediodía, al anochecer y a medianoche. ¿Sabes cuántos años vivimos? Vivimos aproximadamente entre 5 y 10 años, aunque esto depende de la especie. Y en el mundo existen alrededor de 2.629 especies de gallinas de corral. Cuando somos pequeñas, la gente nos conoce como pollitos. Un dato curioso sobre nuestro paladar es que no podemos distinguir el sabor dulce y que no nos gusta el sabor salado. Y bueno, ahora sí, la próxima vez que me veas, sabrás mucho más sobre mí. Hasta la próxima, humano. Nos vemos en la granja. ¡Gracias!